y buenas a todos andamos aquí en un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a grabar un vídeo que la verdad está muy chido principalmente es voy a tratar de sobrevivir cien días en pixel mod mod no sé lo sé esta serie ya está un poquito quemado hace mucho que nadie sube de esta serie ya pasó de moda así pero yo grababa estos vídeos pero ninguno lo puede subir pero ahora ya puedo así que bueno no fue medio bien el primer día la verdad es que pensé que iba a tener mejores estadísticas pero bueno me conformo ojo gente ojo es el primer combati de la serie a ver contra metapur un En el día 2 no guardé la pantalla, básicamente la grabación se me aburró. Y pues, bueno, hice una casa, hice un búnker y cosas así. Acá luego, en la orquesta de este me vine. Bueno, la verdad está en la casa, no está tan chida, solamente que voy a hacer unas pequeñas remodelaciones en el techo y tal vez un segundo piso, no sé. Nada, no. Y bueno, también me hice aquí un pequeño búnker y nada más. Bueno, también hice acá unos pequeños cultivos, están chiquitos, luego los voy a agrandar. Ah, y también hice este balconcito de aquí, no estaba medio chido, pero... Bueno, gente, aquí como pueden ver ya estoy casi terminando el búnker, de hecho ya lo terminé, como pueden ver. Gente, aquí como pueden ver yo andaba ampliando la casa, pero... Bueno, está chévere. Creo que me quedó algo cutre al final, pero... Bueno... Día 4. Como pueden ver, en este día ya terminé la casa, me quedó... Pero bueno, ya... Día 5. Aquí, pues, andaba viendo ampliando un poquito los cultivos y poca cosa, poca cosa. Gracias. Y bueno, ya...